Para ser un decimal, hay que tener muy pendiente que es un idioma exigente y cada rima en su lugar. Hay que saber intercalar los versos y sus posiciones, esas son las condiciones para ser un buen decimal. Yo conmigo natural, hago estas aclaraciones. Hay frases pa' descifrar, que el poeta se inventa diario, no las busca en diccionario, que es pura creatividad. La indepresión cultural, lo más bello es la cultura, es expresar con dulzura nuestra tradición oral, esa costumbre ancestral que nuestra mente perdura. Por mi tradición oral, soy fuerte reconocido porque mis versos han surgido a su nivel nacional. Expreso en mi decimal, con frases muy sorprendentes, para complacer a mi gente en este evento cultural. Con gusto lo escucharán todos los aquí presentes. En nuestros antepasados, si reinaba la alegría, cantaban versos y poesías, esos puestas inspirados, ya todo eso se ha acabado, que era lo bueno que había.